¡Suéltalo, séltalo! ¡Suéltate en el cielo, truento y oscuro como la noche! ¡Que se hace llamar! ¡Que se hace llamar! ¡Aquí son los testigos de por el estirado! ¡Se quita el piquete en la chua! ¡Se quita el piquete en la chua! ¡Era lo hace! ¡Ese es el piquete! ¡Aquí de por allá! ¡Era el público se detiene! ¡Como lo subió puesto! ¡Aquí está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Suscríbete! ¡Al paso! 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 ¡Se desencuentra el comandante! ¡Esto no trae el aso de los cuerdos! ¡Esto no trae el aso de los cuerdos! ¡Los llegamos a Marquería! ¡Esto no trae el aso de los cuerdos! ¡A ver qué pasa ahí! ¡A ver qué pasa! ¡Ahí está el guano con la Morelia mirando abajo! ¡Tirando abajo! ¡A ver qué control es! ¡A ver qué control es! ¡El guano con la Morelia mirando a los cuerdos! ¡Los llegamos a Marquería! ¡Esto no trae el aso de los cuerdos! ¡Esto no trae el aso de los cuerdos! ¡Esto no trae el aso de los cuerdos! ¡Me gusta ese! ¡El guano con lo que siempre me gusta! El nuevo bolsito de buscar Hay que echar el corazón porque está de los ojos Venga el corazón, venga el corazón Venga el corazón, ese corazón está de los ojos Venga el corazón, ese corazón está de los ojos Venga el corazón, venga el corazón Ahí está el dolor de la Está vayas quemando a los ojos el dolor Venga el corazón, venga ese intento Ahora, ahora es otro el que comanda la guerra Ahora es otro el que comanda el trabajo El hijo de bombón de Morelia tira abajo Tira abajo, tira abajo, cienes de ocho Cienes de ocho Venga la lentía y atingirá con el aso Con la viana de la banda El amor no en peida Morelia se le entrega Se le entrega el hijo de bombón de Morelia Que mañana grande